El clásico Fuerzas Armadas de Cooperación, partida! La alargada es pareja, viene sin decir con Rayo Láser y el caballo Sparrow a pelear por el primer lugar. Ataca para el cuarto volantín con crochar, quedó el caballo afirmo en el último lugar. Rayo Láser domina el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación con el caballo sin decir al costado. Sparrow bien colocado en el tercero, ataca por dentro volantín para el cuarto. En el quinto clochar y último bastante lejos, se quedó el caballo afirmo. Se ha ido sin decir a la delantera en 23 segundos exactos, los primeros 400 metros. El caballo Sparrow pelea el segundo con Rayo Láser y clochar. Después corre el caballo volantín y afirmo continúa último bastante lejos. Sin decir domina el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación. El caballo Sparrow ataca por fuera para el segundo. Rayo Láser quedó en el tercero, en el cuarto corre clochar en el quinto volantín. Último sigue el caballo afirmo. 45-4. Los 800 con el caballo sin decir dominando. Insisten Sparrow por el centro y clochar por fuera. El caballo Rayo Láser también mantiene la lucha por la parte interior de la cancha. En plena recta final sin decir adelante Sparrow atacando por fuera. Pero sin decir está crecido en la punta y amenaza con venirse de punta a punta. Sin decir con Rosillo les gana el caballo. Sin decir de punta a punta ganó sin decir. Segundo Sparrow. Tercero coche. Cuerpo afirmo. Quinto el caballo Rayo Láser y último volantín.